Tú con tus caprichos, tus banalidades, tus tonterías, me vuelves loco. Tú con tu manera de ser, con tu manera de hacer, me vuelves loco, no puedo más, pero quiero no sé qué hacer. Si comprender, si olvidarte, si tolerarte, si emprender otro camino, si marcharme, o quedarme, pero no sé qué hacer. Solo te pido que me comprendas, que pongas de tu parte un poco, que seas capaz de entender que yo te amo. Solo te pido que no rompas ese futuro que creamos juntos una vez, y que hasta ahora fue bien. No sé por qué ese cambio tan brusco en ti, esa forma de tratarme, esa forma de mirarme, esa forma de decirme las cosas, no sé por qué. Te has vuelto loca y quieres volverme loco a mí. Y yo te pido por favor que, bueno, no sé qué hacer. Si tolerarte, si quererte, sin dejar de amarte, si estar contigo o marcharme, no sé qué hacer. Estoy confundido, no sé qué hacer. Tú con tus caprichos, tus banalidades, tus tonterías, tus tonterías, me vuelves loco. Tú, con tu manera de ser, con tu manera de hacer, me vuelves loco. No puedo más, pero quiero, no sé qué hacer. Si comprender, si olvidarte, si tolerarte, si emprender otro camino, si marcharme, o quedarme, pero no sé qué hacer. Solo te pido que me comprendas, que pongas de su parte un poco, que seas capaz de entender que yo te amo. Solo te pido que no rompas ese futuro que creamos juntos una vez y que hasta ahora fue bien. No sé por qué ese cambio tan brusco en ti, esa forma de tratarme, esa forma de mirarme, esa forma de decirme las cosas. No sé por qué te has vuelto loca y quieres volverme loco a mí. Y yo te pido, por favor, que vuelves. No sé qué hacer, si tolerarte, si quererte, sin dejar de amarte, si estar contigo, o marcharme. No sé qué hacer, estoy confundido, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Música